¿Se puede reparar el pelo con una línea natural a base de plantas? La respuesta es sí. El nuevo DAP, Poder de las Plantas, Nutrición Más Geranio, combina los ingredientes más eficaces de las plantas así. Reemplaza las siliconas por aceite de coco para nutrir e hidratar las fibras de manera más natural. Deja tu pelo visiblemente saludable y suave como la flor de geranio, con agentes acondicionadores naturales. La máscara y el acondicionador tienen aceite de coco enriquecido, que acondiciona dándole un cuidado extra a tu pelo. Para pelo seco o dañado, esta línea tiene el poder que necesitas.